La acabamos de presentar en el salón de Hannover la semana pasada y pues la hemos traído aquí como regalo para Prudencio y Rofer Vigo que es el concesionario Nissan que tiene una cuela de mercado, la cuela de mercado más alta de toda España en vehículos comerciales, se lo merecía este regalo, es una primicia absoluta aquí en España y llega en un momento muy importante en el desarrollo del mercado de vehículos comerciales en España. Sabemos que el mercado hoy mismo está teniendo un crecimiento en el canal de empresas más fuerte del canal particular y en el canal de empresas los vehículos comerciales están teniendo un crecimiento más importante de los turismos, entonces llega la nueva NV300 que reemplaza la prima Star que teníamos, nos quedaba esta parte de mercado sin cobertura. La NV300 acaba de llegar y con eso estamos convencidos que vamos a recuperar en cuenta de mercado de vehículos comerciales que hoy está por debajo de los vehículos de turismo, lo que en el pasado era al revés para Nissan. Este producto creemos que se pueda diferenciar con respecto a la competencia porque es el único que tiene 5 años de garantía en toda la gama de nuestros vehículos comerciales, entonces estamos convencidos de dar una propuesta de producto buena y diferenciadora en un segmento que está creciendo mucho gracias a la economía. En el Salón Internacional del Automóvil de París presentaremos el nuevo Micra. Es un coche completamente diferente con respecto al Micra actual, va directamente al corazón del segmento B y tiene tres novedades absolutas para el segmento B. La primera es un sistema audio audio con altoparlantes en los apoyacabezas. La frenada de emergencia en caso de atravesamiento de peatones. Hoy esto no existe en el segmento B, ya lo teníamos en nuestra gama que era el sistema de alerta del cambio de carril involuntario con una corrección automática, es decir, no tan solo el coche te avisa de lo que está pasando, sino que el volante te lleva otra vez al centro del carril. Habíamos hablado de un crecimiento de volumen de un 7%, ya llevamos un 14%. Estamos doblando nuestras previsiones de ventas. Yo creo que si mantenemos este ritmo de crecimiento ya estaríamos satisfechos. Fin 17, creemos que el mercado va a seguir creciendo. Creo que, aunque estamos en una situación de instabilidad política, el mercado sigue subiendo. Quiere decir que la economía es tal que el mercado de la automoción, que es uno de los sectores más importantes de esta economía, está tirando. Este año estamos siguiendo teniendo crecimiento de dos dígitos. A lo mejor, aunque el año próximo tenga un crecimiento de un dígito solo, seguirá siendo un crecimiento. Veremos qué va a pasar con el nuevo gobierno de cara al plan PIB. Si todavía tendremos algo más reducido con respecto al plan PIB de hoy, que pueda acompañar este país a renovar el parque de automóvil, con una edad media que hoy está muy por encima de la media, vehículos que tienen 12 años de media, que evidentemente contaminan mucho y son menos seguros de los demás. Esperamos que pueda tener un plan que ayude a la renovación del parque y de esta forma creemos que todavía el año próximo podamos esperar, porque no los dos dígitos de crecimiento.